Aproximadamente 1.500 integrantes de la Asociación Civil Grupo Azul participaron en los festejos alusivos al 72 aniversario del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca. Acompañados por las chinas oaxaqueñas de Genoveva Medina y por dos bandas de música, los integrantes de esta organización civil fueron los encargados de cerrar la tradicional calenda que año con año se celebra en la víspera del Día del Empleado. Hay un buen balance, creo que el comité ha hecho un buen trabajo, como muchos saben nosotros venimos trabajando en conjunto con ellos, dentro de nuestro grupo viene una persona que es el secretario Escalafón, que es a quien hoy venimos apoyando, pero en resumen creo que está bien, o sea, el gobierno, el sindicato, creo que hubo muy buena comunicación. El contingente partió al filo de las 16.30 horas de este miércoles de la sede administrativa del sindicato, ubicada al norte de la ciudad, y posteriormente recorrió alguna de las principales vialidades de la ciudad de Oaxaca. Tal es el caso de la calzada Porfirio Díaz, Avenida Juárez y Morelos, hasta llegar al Templo de la Soledad, donde se efectuó una ceremonia religiosa. Mira, tenemos bastantes proyectos, seguir trabajando en el autoempleo, esperamos el nuevo gobierno, esperamos que también se nos abran las puertas en unas dependencias donde podamos bajar proyectos productivos para todos los trabajadores, que es en realidad lo que nos interesa. ¿Ya hubo acercamientos con Alejandro Murat? No, fíjate que todavía no, a través del comité ya me parece que ya hay una buena relación, como debe de ser, hoy nosotros de manera como Grupo Azul no lo hemos hecho, esperamos que se dé un poco tiempo. Bastante positivo, fíjate que nosotros tenemos la esperanza de que en el nuevo gobierno haya sobre todo mucho diálogo. Posteriormente, tanto los sindicalistas de Grupo Azul como el resto de burócratas se concentraron en la Plaza de la Danza, donde continuaron los festejos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.